¡Los quiero! ¡Qué placer me da saludarlos, amigos! Sí, la única, la internacional, Sonora Santanera, no, perdón, la única internacional crítica de cine del homocinéfilo. ¡Qué placer me da saludarlos! Y como siempre tenemos para usted, no los remanentes ni los desechos comerciales desde la cartelera, como siempre, encontramos las mejores películas, las mejores propuestas culturales, cinematográficas, vanguardistas, para que la experiencia de usted en el séptimo arte, en la sala oscura, en la pantalla de plata, sea lo mejor a partir de esta sección que se llama el homocinéfilo en el ombligo de la luna recharged. Bueno, miren ustedes, vamos a empezar con uno de esos hallazgos. La película se llama El artista anónimo. Miren, es una celebración cinematográfica, porque la película es una película finlandesa. Tutten Maton Mestari. Este señor se llama Olavi, es un comerciante de arte, está a punto de separarse de su negocio, y tiene una decadencia absoluta. O sea, él tuvo una gran bonanza en este trabajo. Y resulta que descubre este cuadro renacentista, y este cuadro renacentista lo lleva no solamente a aplicar el gran ojo clínico del experto que dice, esta es una obra renacentista maestra, que me va a sacar de pobre ya en el retiro y que además me va a permitir pagar las deudas. Porque evidentemente los conglomerados artísticos finlandeses están engulléndose el negocio. Pero mire usted, lo maravillosa de esta película es que no pretende hacer un tratado sobre las consecuencias comercialoides del arte contemporáneo, o el abstracto o fallido del arte contemporáneo, sino que lo que hace este hombre con su nieto Otto es reconstruir su relación familiar. Entonces la película no es la gran disquisición artística filosófica, en realidad es una moderada, efectiva, eficiente y internecedora obra en torno a las relaciones familiares. Mire, el ícono y fue valorado de la pintura renacentista es solamente un pretexto. El director Klaus Haug, finlandés, es el mismo del isgrimista, aquella película que nos fascinó hace unos dos años. Bueno, el gran artista, el gran director, la gran película, no necesitamos retrasadotes mentales que destruyan medio mundo. Por cierto, yo tenía una amiga a la que le decían la jalo, no, esa es otra cosa. Bueno, vean esta película por favor, no se la pierdan, el artista anónimo. El resumen es que al final de su vida este hombre encuentra los objetos de valor emocionales como artísticos donde acomodarnos en su lugar. Bueno, vamos ahora a una película de zombies en Alemania. Diría, bueno, pero ¿qué nos recomienda este señor? ¿De cuáles drogas consume? ¿Alcaloides muy fuertes? No, lo que pasa es que esta película, Anzai, dirigida por Caroline Halsgaard, que es una directora sueca, avecinada en Alemania, mire, no sabe usted qué buena ambientación logra. Las pinturas, las fotografías de la película son como una pintura barroca. Y lógicamente la historia cuenta, la historia de Vivi y Maja, que viajan a dos ciudades santuarios donde no ha pegado la invasión zombie, pero el tren se detiene y las baja aquí en este bosque que es la zona verde de Turingia. Y a partir de ello se estructura un desconcertado, moderado, desmesurado, filosófico y evidentemente contenido drama en torno a los zombies alemanes. No se la pierda porque, mire, desde que Giorgia Romero en 1969 creó este género, ha habido miles de aportaciones. Esta es otra, evidentemente desde el tono absolutamente filosófica. Pandemia vitral de muertos viventes, resuelto por la directora Carolina Halsgaard, sueca, en Alemania. Tampoco se la pierda porque es otra recomendación de Homo Cinéphilus. Miren, la siguiente película tampoco inventa El Hilo Negro o El Agua Caliente. Es una película que se llama Dans la Bruma, en la bruma. Pero lo importante de esto es que está protagonizada por dos super rostros, dos rostros tanto para ellas como para ellos. Romain Durie, que es el galán, per se galán, actual de cine francés. Y una mujer que en cuanto mencione su nombre, bueno, inmediatamente 55 fusiones eróticas mentales para los caballeros. Se llama Olga Kurilenko. ¿Le suena? No, hombre, bueno. Hasta se me agita la pantaleta. Bueno, ¿de qué va la película? No, bueno, no todos los días aparece esta mujer. Miren ustedes, esta película francesa, que tampoco es la gran obra maestra, pero es una película absolutamente interesante, tiene muchísimos referentes. El más cercano a La Niebla, la película esta gringa del medio oeste de los Estados Unidos, la más reciente. Bueno, tiene una gran deuda con una película francesa que se llama La Noche devora el mundo. Bueno, este, ¿qué es lo más importante de esta película? Lo más importante, amigos, es el arranque de la película, que es absolutamente inteligente por parte de Daniel Roby, y la conclusión de la película, que es el desenlace. Mientras, la película como La Niebla, que obliga a los habitantes de París a vivir en los techos altos, pobre gente de París, o los techos de París, evidentemente que tienen que arriesgarse entre ellos dos, con una hija que es la que se lleva la actuación, que es la misma que sale en la película, la más reciente película de Michael Haneke. Bueno, pues en ese lapso, la película es absolutamente soporífera, pero interesante. Esa es la clave de la bruma en la que actúan Olga Coruilén con Romain Dugui, y dirigida por Daniel Roby. No se la pierda, la película vale muchísimo la pena. Y mire, es entretenimiento francés per se. No le busquemos tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro. No hay retruécanos filosóficos. Las cosas son como son, pero vale la pena verla. Romain Dugui, no vamos a caer en los estos, ¿saben? No, 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 no. Eso no. Eso es lo que hay que ver. Es lo que hay. Bueno, vamos a pegarle a Disney, ¿no? Ya hemos sido demasiado buenos con ellos, y ahora han incurrido en el error de hacer una nueva live action, y que es una película completamente fallida. Falta de carisma, innova a lo tonto, las innovaciones no llegan a ningún lado, no propone nada nuevo, aunque lo propone, dice, bueno, pues, por ejemplo, mire, el principal problema, esta ciudad que debe ser gigantesca en la novela, en la obra original de Aladino, aquí es un pueblo, un triste polucho de tres pesos, casi bicicletero. Digo, Disney tiene más lana para hacer una reproducción más fiel y más contundente de lo que puede ser este pueblo. Bueno, mire, las grandes polémicas surgieron en torno a que Will Smith era el problema de esta película. No lo es. Los problemas de la película, lo fallido, lo absolutamente aburrido, la falta de carisma de todos los actores, radican más allá en que Will Smith es Aladino. La verdad es que si funciona, ¿pa' qué lo cambias? Si hay clásicos anteriores, como por ejemplo, Will Smith enfrentándose con el 92, con el gran Robin Williams. Pues no, no hay de dónde. Bueno, el caso está en que usted, ahí vamos a ver Aladino. Bueno, qué pena, la lámpara maravillosa. Bueno, ahí está, un remake en live action o una segunda versión con actores de vida real, completamente fallida para hacer la traducción. Mire, por cierto, el director se llama Guy Ritchie, el mismo que en el 2000 filmó Snatch, Cerdos y Diamantes, que es, bueno, es algo más allá que el exesposo de Madonna, que es una gran película que impone una nueva estética y una nueva narrativa en el cine inglés y tiene 20 películas como director. Bueno, mire, vamos a ver esta, que es una película también que es una historia profundamente humana. Se llama El Sol también es una estrella y está dirigida por otra directora, otra de las sensibilidades femeninas. La directora se llama Rye Russo-Jong. ¿De qué se trata? Bueno, pues son dos jóvenes que se conocen. Ella es jamaicana, está a punto de ser deportada. Y él le dice, a que te enamoro en 24 horas. Dice, bueno, pues va. Y de ahí, a partir de ahí, empieza una película propositiva, sensible, inteligente. ¿Y qué habla de uno de los problemas más graves? ¿Qué es esta? La vertiginosidad de la vida, tal como se presenta en la película, y la posibilidad siempre de que los humanos sacaemos abrazados del corazón. Claro, está basado en un best-seller, así nominado por el diario más influyente en el mundo y en los Estados Unidos, que es The Wall Street Journal. No se la pierda, el sol también es una estrella. También es una escena, es una alternativa bastante decente en la cartelera de las películas que se estrenan hoy y que le proponemos aquí en Homo Cinéphilus. ¿Qué es la alternativa independiente, sin independiente? Como este de So Waffair, que es completamente disfrutable, que es lo que hace que las películas no sean unas máquinas de estúpidos efectos especiales con tres horas de duración para dormirse permanentemente en la sala o para salir corriendo, sino que en la hora y media que duran le aportan a usted más valores humanos y cinematográficos que cualquier otra obra. No se la pierda, se llama El Sol, también es una estrella. Bueno, le quiero hacer una recomendación, hágase un favor. Si usted decide no salir de casa, quedarse ahí, métase a YouTube, de plano se lo recomiendo. Ese documental está completito, de cabo a rabo, con subtítulos en español o en el idioma que usted quiera, y es un documental que es una gran obra maestra. Se llama Salinger, dirigido por su gran adorador, que es Shane Salerno. Mire, el mito que gira en torno a la personalidad de este hombre, claro, producido por ahora el maldecido Weinstein Company, el mito que existe en torno a este creador de un solo libro, que con ese solo libro se convirtió en el más grande de los suscriptores vivientes, un clásico que escribió El Guardián en el Centeno, un libro que ha sido adorado y denostado por igual, que dicen que es el responsable de la muerte de John Lennon, que el asesino leía el capítulo 33 de The Catcher in the Right, un libro fundacional que todos debemos leer y que debimos haber leído para darle sentido a nuestra vida. Este hombre que fue más grande por cada libro que no escribía, este hombre que, bueno, hace un documental tan deleitable, porque, mire, no todos los días habla Félix de Mujofman en torno a un escritor, y todo el entorno cinematográfico, todo el entorno intelectual, social e ideológico que posibilita la obra está reflejado en este pedazo, en este cacho de documental que se convierte en una verdadera maestra completamente asequible a la mano, que es Salinger, así, a secas, Salinger, The Change of Lerno. Mire, si usted se respeta a sí mismo, quiere enaltecer su cultura, aquí está, mire, el asesino de Leroy, en el de Dakota Vilden. Si usted se quiere a sí mismo, vea este documental, porque eso le hará enaltecer. Claro, lo ven directamente a él, y es el gran mítico hombre que se escondía todo el tiempo. Yo ya no sé si tengo más tiempo, lo hice premeditadamente, para hablar de Chico Arotes, este documental, esta película, presentada por Gael García Bernal en el más reciente Festival de Cine de Cannes. Vamos a escuchar cómo lo reciben, cómo aplauden, y Kevin habla de francés. Ja, 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 Gael García Bernal. Gracias. Bueno, muchas gracias, gracias por estar acá, gracias por esperar, merci por la pluie, aussi. J'ai créé quelque chose en francés, parce que... Sigue usted, no que voy a que hable un francés, absolutamente como Moliere, este hombre, como chaplinesco, ¿verdad? Como que salta, como... O sea, no tiene esa presencia del gran director, y es que claro que no lo es, ustedes recuerdan que él, en 1927, presentó una película que se llama Déficit, que es así o más mala como La carne de puerco. Le da por el análisis, pero no se le hace. Bueno, más adelante le platicaré de que va Chico Arotes, sin mala entraña, con pura buena calidad. Amigos, ha sido para mí un placer estar con ustedes. Soy Fernando Bañuelos, el Lomo Cine Filus. Disfruten viendo cine de calidad como el que le recomendamos. Hasta pronto, y sea feliz en el séptimo arte. ¡Gracias!